...que se dio a Trama, quien luego de desacomodar a varios defensores, con preciso remate consiguió la apertura del marcador. Ahí está el 1 a 0 del equipo de La Plata. El contragolpe también le dio sus frutos al elenco Pincharrata. Gotardi aprovechó esta circunstancia para ponerle cifras definitivas al partido de esta manera. Final, Estudiantes 2, Argentinos 0. Y Estudiantes le lleva 2 puntos vitales a Independiente. Estudiantes 2, Argentinos 0.